¡Tedich, no te acerques aquí! Esto pasa de castaño oscuro, ¿me oyes? ¡De castaño oscuro! ¡Pero Dios sabe lo que tú y yo le habéis planeado! ¡Saborir en ese agujero y lo vas a disfrutar! ¡Nada bonito, cariño! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí conmigo! ¡Acabemos con esto! ¡No, Dios mío! ¡Y ahora vamos! ¡Y tú, no te escapas de esto! ¡Ah! 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 ¡No te vas de escapar! 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 ¡No te vas! ¡No tienes a dónde ir! ¡Sí, coge! ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ni siquiera tendré pesado! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Aaah! Muérete, un pez, ¿vale?